hola a todos sean bienvenidos a cocina con dicha el día de hoy vamos a hacer caldo de pata un caldo de sabor exquisito rico en proteínas y colágeno ingredientes esenciales para nuestro organismo para su elaboración utilizaremos pata de res asegurarse de que la pieza esté limpia y libre de impurezas también añadiremos algunas verduras para que le aporte sabor a nuestro caldo colocaremos litro y medio de agua en una olla a presión y vamos a introducir todos nuestros ingredientes una vez hayamos introducido nuestros ingredientes vamos a dejarlos cocer en la olla a presión durante 35 minutos picaremos media cebolla en dados muy pequeñitos luego vamos a colocarla en un recipiente y lo reservamos haremos lo mismo con una cebolleta de tamaño mediana este proceso lo puedes hacer de forma manual o bien puedes utilizar un picador tal cual lo estoy haciendo yo este caldo de pata no solo es rico de sabor también es rico en proteínas que aportan grandes beneficios para nuestro organismo entre ellos el colágeno vamos a verter la cebolleta y colocarla junto a la cebolla que picamos anteriormente transcurrido los 35 minutos pasaremos por un colador nuestro caldo de pata no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal activa la campanita para no perderte de mis nuevos lanzamientos una vez colado nuestro caldo de pata vamos a retirar 250 ml y reservar introduciremos la pata que retiramos al caldo que acabamos de colar agregaremos el maní crudo al caldo que reservamos luego lo trituraremos bien ya sea con una batidora o una licuadora una vez hecho este proceso se lo agregaremos a nuestro caldo vamos a condimentar nuestro caldo de pata y para ello vamos a utilizar pimienta al gusto y orégano las cantidades las dejo a elección de cada persona dado que cada uno tiene su propio sazón a continuación añadiremos dos cucharadas de aceite en una sartén luego vamos a agregar la cebolla que picamos con anterioridad y le añadiremos una cucharadita de sal para que la cebolla se poche cuanto antes transcurrido unos 10 minutos cuando la cebolla esté transmúcida vamos a añadirle media cucharadita de cúrcuma dejaremos que se reahogue durante unos tres minutos más y a continuación vamos a verter nuestro sofrito en nuestro caldo de pata es importante remover de vez en cuando y no tapar la olla después de haberle añadido el maní porque tiende a rebalsar añadiremos sal al gusto para dar más sabor a nuestro caldo de pata vamos a agregarle una pastilla concentrada de caldo de verduras también le añadiremos garbanzos y mote previamente cocidos puedes añadirle perejil o cilantro cual sea más de tu agrado ambas le van genial y para terminar una pizca de ajinomoto olvidaba decirles que cuando se añade el maní crudo triturado se debe dejar cocinar durante 40 minutos con la olla destapada transcurrido el proceso de elaboración he aquí nuestro caldo de pata este caldo es ideal consumirlo en épocas de invierno pero está tan rico que incluso en verano he llegado a prepararlo espero que la receta sea del agrado de muchos y si es así házmelo saber en los comentarios mi saludo va hasta méxico a mi amigo edgar en su canal el tablón de mi tal también quiero saludar a mis amigos en sevilla del canal cocina tradicional de salitre cántabro una saudación cordial al brasil al canal amigo chicas da tere y recuerden coman rico sin dejar de comer sano bye y hasta la próxima receta